Oye, ¿no te llama? Me imagino que lo de Liz Alaniz puede ir por el lado de la investigación de Alejandro Encinas o puede ir por el tema de Denise, que viste que le agredieron en una marcha. A Denise Dresser, sí, sí, sí. ¿Hubo agresión física o solamente fue verbal? Fue verbal, pero ya muy cercana, pues muy agresiva verbalmente, aunque no te llegaron a tocar. Pero fue verbal. Fue verbal. Hasta ahí quedó, entonces ya la escoltaron un grupo de mujeres y demás, pero bueno, pues ya logró salir de esta marcha, ¿no? Un reflejo de los nuevos tiempos. O sea, el tema del uso del micrófono todos los días para generar una opinión también tiene consecuencias del otro lado de la población, que también dice, oye, tú tienes tu libertad de expresión, yo también. Nunca, nunca se puede reconocer una agresión. Pero el asunto es lo politizada que está allá la sociedad, eso es algo interesante. Bueno, pero también se dice que las personas que lo encaraban eran parte de Morena, no eran propiamente del movimiento. Probablemente, pero finalmente la sociedad está politizada. O sea, y eso es bueno por el beneficio del país de que la gente ya esté informada, que cuando una persona da una opinión pública, como es el caso de Denise, tenga un contraste, un debate, etc. No estoy de acuerdo con la agresión, aclaro, pero sí te habla de los nuevos tiempos que se viven en el país. Porque antes, todavía incluso en el sexenio pasado, casi, casi lo que decía un periodista era la verdad absoluta. De hecho, este programa, apuérdate, ¿por qué surge? Pues para generar controversia, debate sobre lo que sale en los medios de comunicación. Por eso los analizamos. Pero antes, si decía López Dóriga algo, ya lo veías como verdad. Es más, antes, si alguien escribe una columna, la dan como por un hecho, sin entender que es una columna. Que es un concepto de opinión, nada más. Exacto. Cuando se trata de opinión, porque luego hay otros que degradan y mienten en sus columnas. Entonces, pero es interesante lo que pasó ahí.